¡Oh! 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 El lunes a viernes ¡Oh! 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 Vamos en mi coche, champán en la noche O-I-A-O, buscando un destino, no encuentro el camino O-I-A-O, O-I-A-O-O O-I-A-O, O-I-A-O-O Suena la radio y presiento que empieza a llover Canta Alaska, ¡qué odio! No puedo correr O-I-A-O, yo mime conmigo, tú tite contigo O-I-A-O, no me des la lata, te llevo a tu casa O-I-A-O, O-I-A-O-O O-I-A-O, O-I-A-O-O El lunes a verte Luego te dejo en tu casa al amanecer El próximo fin de semana lo pasas con él O-I-A-O, cuanto más te agitas, mucho más me quitas O-I-A-O, corres por mi mente como una serpiente O-I-A-O, o-I-A-O-O O-I-A-O, o-I-A-O-O El lunes a verte O-I-A-O, o-I-A-O-O O-I-A-O, o-I-A-O-O O-I-A-O, o-I-A-O-O O-I-A-O, o-I-A-O-O O-I-A-O, o-I-A-O